¡Suscríbete al canal! Adelante, viene corriendo el 10, Eolo Blade, un cuerpo y medio, lo sigue el 7 Netflix, por dentro viene corriendo el 6, el naranjo en los últimos 150 metros, el puntero es el 10, Eolo Blade, 3 cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera el número 7, Netflix en los últimos 50 metros, adelante el 10, Eolo Blade gana la séptima y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.